Música Oh, que creen, me agarraron tomando una chupeta, lo lamento amigos Ey, pero ahora estamos aquí en el CBT número 15 Debido a que, a que el lunes fue 14 de febrero y lo queremos pasar en zona light Así que vamos a pasar con todos los chicos para que nos cuenten y nos digan Que fue lo que les regalaron esas personas tan especiales que están en su corazón Bla, 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 etc, etc Porque a mi no me regalaron nada más que una paletita Ah, no se crean amigos, pero vamos a pasar mejor allá con los salones Así que acompáñenme A ver, ¿cuál era la chica guapa que me estaba aventando a veces hace rato? Ay, eras tú amiga Claro Ay, qué linda eres Ay, qué bonita Oye, oye, ¿cómo te llamas? Ariel Tiene novio ¿Por qué no? Cupido, Cupido está aquí Cupido te puede dar algo mejor No te agüites si no tienes novio, ¿tienes amigos? Sí ¿Quiénes son tus amigos? No están aquí ¿Qué te regalaron? Maldies cosas Ay, amiguita, mucho amor, dame un abrazo bien fuerte Ay, gracias Gracias, amigo Yo soy tu amigo Ahí está Ay, amiguita, ¿qué te regalaron? Ala Acomódate, acomódate Agárrame, que me caigo ¿Qué te regalaron este 14? Ah, un globo ¿Un globo? ¿Dónde está el globo? Ah, en casa Ay, en tu casa ¿Y por qué no te lo trajiste a presumir aquí? Que no quería que los demás se sintieran mal porque no le regalaron nada Ay, cálmate ¿Pero tú por qué? Comandé ¿Por qué sí tienes novio? Sí ¿Y dónde está? Aquí está en ese Betis ¿Y cómo se llama? Jesús Alberto ¿Y ya lo fuiste a buscar para darle su apretón? Ya, hasta la tarde Ay, hasta más tarde, aprovecho ¿Quién más tiene vato? Ella tiene vato Pero antes, yo quiero bailar el vals con esta dulce dama Señorita ¿Quién trae la canción del Panamericano en el celular? ¿O el vals? Bueno, la van a poner ahí en cabina Amigada, a mí me van así Vamos a bailar el vals Tiempo de vals Es el tiempo hace atrás No hacerle de siempre es volver a empezar Ay, amiga, qué guapa Modela la cámara porque es la futura estrella de Canal 13 Ay, gracias, amiga Un saludo bien fuerte a la cámara, amigos Que se la pasen muy bien en este 14 de febrero Ay, amiga, calladita, calladita Pero bien que... A ver Oye ¿Me quieres seducir en este momento? ¡Ahhh! La actividad del CBT número 15 Aquí a las acueras No sé dónde estoy Tal vez esté en un bosque No sé Ay 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 Montré unos trolls Ay, amigos troll ¿Cómo están? ¿Recuerdan a ellos? Fueron los del programa número 1000 de Zona Live Ay Y están comiendo Oigan Los agarré en el pleno apogeo ¿Verdad que sí? Pero vamos a presentarnos como bolita unida que somos Porque hoy me integro a su equipo, eh Hoy me vengo aquí a estudiar CBT número 15 Y no me voy a cortar el cabello Amigo, ¿cómo te llamas tú? Daniel Daniel, ¿tú? Deja que coma la pizza Ay, ya te conocemos, ya te conocemos Pero preséntate Ahí está, Daniel ¿Y tú cómo te llamas? Porque la chica se va Va a ser popó, ¿verdad? Ay, la chica Oye, Vicky ¿Tú cómo te llamas? A Iglesia ¿Y tú? Wipa Y a Karen Oye, Karencita Pero Tú estás muy solita Y pues no te pides a pagar A acabar esa pizza, ¿sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Y tú qué le regalas a tus mejores amigos? A mis mejores amigos les regalé todo, mi amor Ay, guácatelas Oye, ¿y a tu cuñado favorito? A mi cuñado favorito Ay, pues le regalé Le regalé a mi hermana ¿Qué le regalas? Bueno, todavía no le regaló nada Todavía no se acabó el día Ah, pues es que sí Todavía no se acabó el día Pero ya se acabó Nada No le voy a regalar nada Oigan No, no me sé creer Les voy a regalar el reportaje ¿Y tú qué le vas a regalar? ¿Qué le regalaste? Yo a mi novio no le he regalado nada ¿Por qué? Voy a regalarme una rebanada de pizza Mejor regálérmela a mí Me regalan una Ay, los dos ¿Por qué se quedan callados? Porque no coopere, ¿verdad? A ver Ellos nos van a deleitar con una hermosa canción Que todos conocemos Se llama El Amor Una, dos, tres Y va creciendo Cántale Siendo como nubes Cerecieras Tando huellas Por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Oye, me encuentro con una meja Que desde hace mucho que no veía Hola, mego ¿Cómo estás? Ay, la hace como yo ¿Ameja? Sí Ay, qué padre Oye, ¿cómo se llama? Lluvia Lluvia ¿Qué? Y se están con su vato, ¿verdad? Nada Compartido Ahí le es tu novio Son novios ¿Y qué haces ahí en medio? ¿Qué haces en medio? Hazte para acá Jálala para allá Ahí estás Y estamos bien acomodados Pareja con pareja Ombligo con ombligo ¿Qué les parece Y nos paramos a bailar un rato? Bien Párense ¿Y aquellos qué? Bien Párense A ver Que se escuche el ritmo Nos van a bailar Nos van a bailar Báilenle a mi voz Así, así, así Ahí está Oye, un saludo que quieran mandar Bueno, un saludo a todos El Cebeti Ahí está Muchísimas gracias Agradecemos a todo El Cebeti número 15 Por daros la oportunidad De estar aquí En este 14 de febrero ¿Para qué? Para que ustedes Lo puedan disfrutar Allí en su casita Y vean Todo lo que el Cebeti número 15 Tiene para sus hijos Y lo puedan inscribir En este agosto Y amigos ¡Feliz 14 de febrero!